Vale. Mayor. Oh, mayor. Vale, ya está. Si alguien tuviese X-Ray, ¿vale? Con mis minas se tendría que poner súper nervioso. ¿Por qué? Porque hay muchos X-Ray, que lo que es la roca, como este rollo X-Ray de PvP. La roca lo detecta para saber dónde hay jugadores y tal. Mira, se tendrían que poner súper nerviosos, se tendrían que sentir como súper vigilados. ¿Sabes? Porque está todo lleno de roca, porque claro, yo agujero que abro, agujero que tapo. ¿Sabes? Sí. Qué co... Bueno. Estoy por enviar un mensaje general en Helpo para lo... si alguien me puede ayudar. Que no lo hagan ahora, que hoy ya no da tiempo, ¿eh? Ya, pero... Que... Ya, no sé, una se cansa. Yo prefiero que lo hagan cuando tenga un margen de cuatro horas, ¿vale? Mínimos. A ver que si no lo hace... Pues lo coge... Y protegerlo tú. Y hace... Exacto. Eh, Lobo, ¿me has dado dinero? No. Eh... Tengo muchas preguntas ahora mismo. ¿Por qué? Eh... Ciento sesenta y siete mil. A ver, antes te he dado dinero, pero antes. Me he quedado a ciento veinte mil. No, a ciento cuarenta mil, creo. ¿Cómo que te queda? ¿A qué te refieres? Que me he quedado... Ahí sí. ¿Qué? 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 ¿Un creeper? ¿Qué me ha asustado? Ah, que es una... ahí está. ¿Qué me ha asustado? ¡Macho pum! Tampoco hace falta que te vayas tan lejos. ¿Ah, no? No... Mientras me dejes... Entonces lo hago... Lo hago aquí ya, donde estoy yo, para no tapar tanto. A ver, que puedes... ¿Cómo que para tapar tanto? Si eso puede ser el pasillo. ¡Ah! Entonces... ¿Para dónde te he ido? Izquierda, para acá. Pues a donde te apetezca. Eh... Pues a la izquierda. ¿Siempre a la izquierda? ¿Siempre a la izquierda? Siempre a la izquierda. Tengo hambre y no tengo comida. ¿Siempre a la izquierda? No tengo comida. ¿A la izquierda? ¡Sí! ¡Joder! ¿Por qué me has pesado? ¡Ay! Pues como todos los de izquierda. Sí, se nota. Sí, se nota. ¿Por qué vamos? ¿Me pones una mala hostia a veces? Siempre te quiero. No, siempre me quieres. Me equivoco de frase. ¡Qué fuerte tienes, la verdad! Porque si no... Me he perdido. Vale. Es verdad, que tengo todo esto. Me he encontrado. Mi entrada va a ser, como siempre, T4. Bloques. Vale. Vale. Pero... Va a ser mirando para allá, ¿no? Recto. O sea, no para lados. O sea, aquí tengo que hacer una recta enorme. ¿No? Sí. Vale. Porque claro, si aquí hago una recta pequeña, pero luego tiro para los lados, te cojo un terreno de tres paredes cojones, ¿sabes? Ya. No sé cómo hacer el almacén. En plan, esta zona de aquí, no sé cómo decorarlo. Pues yo creo que lo primero que voy a hacer es el almacén, ¿sabes? ¿Eh? Que yo creo que lo primero que voy a optar por hacer es el almacén. Sí. ¿Dónde lo hago? En plan, hago una bajada aquí, hago un quinto en vez de cuatro, y aquí hago una bajada para abajo. No te he entendido nada. ¿Dónde vas a hacer el almacén? ¿El almacén izquierdo o derecha? ¿Y queda abajo del todo o todo para adelante? Hazlo por aquí, ¿no? Haz una bajada. Claro, es lo que te estoy diciendo. Este es el quinto. Este bloque es el quinto. Este. 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 Tira para abajo, esta la entrada como tal hacia la mina, mucho más para allá. Y aquí baja y tiene el almacén. Supongo. No sé. No, no, yo no soy el de la estética, yo soy el de la utilidad. Pero, yo pensaba que ibas a vaciar estos lados de aquí y aquí y ibas a colocar un almacén. No te entiendo. Nada. Vale, que vaciase todo. Espérate. Au. Perdón, lo siento. Me ha pegado. No quiero matarte. ¿Qué? No dice. En el juego o no, que luego la bósteo me la llevo yo. Sí, la verdad es que sí. Hablando de X-Ray ¿Qué? Kindorux ha sido baneado de IP por tonitas Motivo Hypermine Usa de hacks encontrados en SS X-Ray Ah, te refieres a esto, vale Y que esto sea la mina No, espérate No te entiendo Oh, hierro ¿Tú cómo querías que fuera la organización? ¿Lo ibas a hacer como lo tenías el otro? ¿O lo quieres hacer de forma en plataformas? ¡Ah! Es verdad, pero entonces tendría que hacer la mina más alta Si lo empezas aquí No, bajas la mina Pero si el cofre, el primer cofre de mina Está más o menos a esta altura No puedo seguir bajando Las tolvas no van para arriba Esperate Lo que puedes hacer Es básicamente Vacía este sitio ¿Vale? Vacíalo Hasta abajo ¿Hasta abajo? Sí No tengo espacio Voy iluminando ¿Qué? No tengo espacio Pues tienes los cofres de aquí Pero si bajo Bueno, puedo volar, es verdad Ok A ver Dime Más o menos para hacerme la idea Alturas Tres bloques No, coño Para poner antorchas Ah, alturas Tres bloques, sí Tres Vale, sería Antorcha Uno, dos, tres Torcha No Todavía no Un, dos, tres Cuatro, cinco Che y chete Un, dos, tres Cuatro, cinco Che y chete Un, dos, tres Cuatro, cinco Che y chete Vale He vuelto a los orígenes ¿Por qué? Así empecé prácticamente ¿Quién lo iba a decir? Yo ¿Por qué? Yo creo Tampoco café tienes En algún momento Te hubiera dicho de mudarnos Porque ya me había quedado Sin cosas que hacer Yo También Sí, porque a ver Lo bueno que tiene El Illo minando Es que A ver Es Minecraft Siempre tienes que minar O sea, no siempre Pero Puedes seguir haciéndolo Incluso cuando no Hace falta Ejemplo En la otra casa ¿Hacía falta? No Era útil Bueno ¿Pero podías hacerlo? Sí Vale Uno Dos Tres Vale Perfecto ¿Qué pasa? Que casi me muero ¿Cómo? Cayéndome Pero si ¿No tienes mi armadura puesta? Ya Pero me quedo a un corazón y medio Siempre Ah Y si no recuperas la vida Pues Ah, bueno Sí, eso sí Comida Yo tengo filetitos Si quieres No Si comida hay de sobra Ya Pero bueno Por una vez que quiero compartir Comida Es más raro Es más raro que Comparta comida aquí Que en la vida real Y fíjate Que eso es raro No quiero que las más estén complicando No nos voy a poder hablar Eh, para cuesta el chat También ¿Tienes el chat activado? Eh El del juego, sí Ok Y de todos modos Si me hablas por Por el chat de Twitch También puedo leerte Incluso por WhatsApp Ahora No sé si eso Te va a resultar muy cómodo El problema es que El chat que tengo más cómodo Es el del juego ¿Eh? El chat que tengo más cómodo Es el del juego Ya Por eso digo Así que te hablaré Por privado del juego Va ¿No hay alguna forma Para Elegir Qué comentario Te No No existe eso ¿No? No Vale ¿Hasta qué hora te vas a llevar? No lo sé Solo sé que De vez en cuando Si veo alguna noticia guay Eh Diré Buah Noticia ¿Sabes? Mi noticiero No sé hablar Noticiero Mi noticiero Es Made in Minecraft ¿Sabes? Sí ¿Por qué? Porque me hace gracia Los títulos de Y yo minando Por ejemplo Red Dead Online Podría recibir una actualización Con temática Halloween Y yo minando Y los episodios De Chica Gamer Como los razón Mal Chica Gamer Así que así ya está Chica Gamer Chica Gamer La verdad es que yo tampoco Me acuerdo Nunca fue una canción Que me marcase muchísimo La verdad Yo sentía que jugaba demasiado Con el estereotipo femenino De que las chicas No podíamos jugar Bien los juegos Porque ya éramos chicas Gamer Y buscábamos atención Sí La verdad es que sí Para nada es eso La verdad es que sí Yo también me quedo Un poco como diciendo Se lo enseñé a Sammy Y dije Sammy Esperate A ver si me acuerdo De hecho Creo que se me enfadó Bueno no se me enfadó Se me picó Se me picó Porque tenía que ver con Con la altura Le dije Sammy Este vídeo Este vídeo Es clipbait ¿Por qué? Dije Yo cuando fui Ahí me fallaba algo Y se quedó pensativo Aló No entiendo Tampoco estoy entendiendo La chica era alta Ay Dios mío La madre que te parió Siempre le hago mucho bullying Con eso Pero es con amor Bajas ¿Por qué? Porque todo el mundo Conoce Son super adorables Pero porque son bajitos O bajitos ¿Y lo que me meto yo con ella? ¿Qué? ¿Quiere ser bajita Y que me meta contigo En todo el puto día? Pero Si le hago A mí no para No para de repetir Que es adorable Pero porque tú lo dices Nada ¿Qué pasa? ¿Tú puedes decirlo Pero yo no? No Vaya ¡Sammy! Mira lo que ha dicho Te va a pasar este clip Me va a pasar este mismo clip Este clip Se lo va a pasar Y voy a decir Mira lo que me ha dicho Bajas ¿Pero por qué? Porque sí Au Para altas Yo siempre prefiero altas La verdad Bajas O bajos Me resulta más Mono No atractivo No es lo mismo Son dos Dos términos Que sé diferenciar yo bastante bien En mí Eso se recalca bastante Lo que me parece Atractivo Y lo que me parece ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué gasto? ¿Qué gasto? ¿Qué gasto a todas las antorchas ya? Lo bueno ¿Me vas a obligar a ir a poco de madera? Pero si tengo tropecientas mil antorchas En los cofres Pero Creo que se me ha bugueado ¿Qué? ¿Qué? Vale Hola amigo Hola Mira ven Voy Mira ¡Qué bonito! ¿Te gustan? Sí ¿Qué? ¿Me puedes ayudar? ¿Qué? ¿Me pasa una cosa? ¿En qué? ¿Me quitas el techo? Sí Es que tú tienes insta Es que la lista es un peligro en verdad Yo voy a hacer una cosa de mientras ¿Qué vas a hacer? Voy a quitar la surca Que si te pego ¡Cuidado! Vale Ya está A ver Ahora solamente tengo que ir buscando Antorchas Yo me acuerdo que ¿Ves aquí? Totalmente Claro es que he buscado en mi EC Y luego me acordé que todas las de mi EC Te las he dado a ti ¿Sabes? Sí Me he quedado un poco con cara de imbécil Bueno ¿Me haces otro favor? Dime Me quitas las paredes Y al suelo que queda Vale 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 Y paredes A partir de aquí ¿No? Ah sí Exacto Exacto ¿Esta también ¿Esta también? ¿Dónde está la mesa? Sí Y la mesa Y la mesa ya la puedo quitar Vale Oh Oh Hierro Oh Hierro Oh Más hierro Oh Más hierro Coño Cuánto hierro hay aquí Espérate Lo siento ¿Qué pasa? Hasta mañana Ah vale Es decir Yo digo Lo siento porque Va ¿Algo más? ¿Algo más? Y ir a echar del juego Porque yo no puedo Ah vale Es que no me había llegado el mensaje Vale Ha desapadrecido Piedra Ah Vale Pues esta mesa crafteo Me la voy a quedar yo Porque es común en mí Tener una mesa crafteo En donde Mi zona siempre tiene Una mesa crafteo En la entrada O varias Bueno Normalmente varias Porque voy Perdiéndolas Tengo un poco Complejo Ales el capo Ahí Que es como Pero Lobo Si ya tenías Una y yo ¿Dónde? Luego intentando Recordar Dónde tienes Una de sus 190 Mesa crafteo Y por eso Pongo mesa crafteo En todos los sitios Porque así Nunca las pierdo Porque Este donde esté Hay una Oh Hierro Oh Un Hierro No Se ha suicidado El hierro Y me dice Hay una Quarry Hay una Coso De estos gigantes Que Que no me gusta Tener cerca Porque si no Aparecen bichos Bueno No tienen por qué Aparecer bichos Vale Vale Oh no PV1 Oh no Es verdad No te has puesto A ordenar Cosas No Vale Entonces Entonces ¿Por qué Me estás Haciendo Hacer esto? Te lo voy Poniendo En la Shulker Y tú Ya lo vas Ordenando A tu Rollo Lo has dicho Sin mensaje Te lo Te Me has quitado Las Shulkers ¿Verdad? Sí Si quieres Me vas poniendo Shulkers Bastantes A poder ser Y te voy Dejando Las cosas Ahí Y tú Ya vas Ordenando Bueno Hay aquí Un Coso Una Quarry No Coño Una Una gruta Que Me ha quitado Mucho trabajo Porque Va hasta Abajo Uy Hay oro Y hay cosas Guays Cosas Naisus Bueno Voy a ahorrar Materiales Para poder Tapear Esto La verdad Que una vez Que tienes El Fly Y todo Y todo Eso El Tener Un Cubo De Agua Es Como Totalmente Inútil Vale 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 Me acabo de encontrar un Una cosa que me daría muchas visitas Los cinco vecinos de la casa vecina Que no estarán en la nueva temporada Es más que cojones